León Ya Ok ¿Qué cosa? Urraca Loro Mono ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? Un veterinario, por favor ¿Qué es eso? No, no ¿Qué cosa es, por Dios? Creo que es Así Un burro No Un caballo En el agua Un delfín Qué raro tu delfín Oye, esto sí no voy a poder Sí, vamos, vamos Todo se puede Tú eres Susan Ochoa ¿Qué? ¿Delfín? Me imagino así ¿Cómo? No sé, sinceramente ¿Cómo? Es que no puedo sacar esto ¿Pero cómo saco el sonido de un pterodáctil? ¿Lo dieron tú? Ya ven esto